¿Qué pasa chicos? Es vuestro amigo Luis Eurós. Acabo de volver del cole, así que he venido a hacer este vídeo sobre un tema que tengo preparado para vosotros. Se trata de cónicas que llevo condicionando desde 2020. Bueno, no tengo muchas pero son igual de especiales, así que os enseñaré. La primera es perra. ¿Veis que parece una perra ahí dentro de una almeja? Bueno, es lo mismo, solo que es una canica. ¿Veis que ahí puedo ver mi ojo? La siguiente es mercurio. Se parece mucho a mercurio, solo que es una canica también. Es chula. La siguiente es titania. Puede que algunos tengan una igual, solo que es pequeña. Bueno, yo tengo una grande. Ahí está todo azulado, como puedo ver. La siguiente no sé cómo se llama, pero la he llamado samurai, porque es blanco, rojo y negro. Así que... La siguiente es dorada. Tiene todo el color dorada. Y la siguiente ya la he llamado fucsia, porque es de color rosa y blanca. Y la penúltima especial, no sé cómo se llama esta, pero yo llamaré café, porque tiene el mismo color beige café. Y la última y la más importante es esta, la asteroide arcoiris. ¿Veis que también es titania por dentro? Esa es la más chula que he conseguido. Bueno, eso es todo por ahora, chicos. Dale a like en este vídeo y espero que os haya gustado este vídeo. No como a otros que solo ponen dice ahí para molestar a sus amigos y denunciar a su canal para molestarles como broma. De todos modos, chicos, suscribiros a este canal, links en la descripción y os veremos pronto.